Porque, o vamos a darlo para otro día, porque resulta ser que nuestra compañera, que desde el foro de Sao Paulo se viene desarrollando esta actividad de las mesas de trabajo y está el vicepresidente Diosdado Cabello, se encuentra allí presente para conversar con los asistentes allí. Recordemos que este foro de Sao Paulo, ya desde el día de ayer empezaron a llegar las personalidades en el ámbito internacional que van a ser presentes en este foro. El foro se va a extender hasta el próximo día domingo y van a estar trabajando en mesas de trabajo como el tema de la integración, el tema de las medidas coercitivas, va a ser un tema muy importante que se va a estar abordando en este tema y también, por supuesto, la participación y los enlaces que tiene nuestro país en todo lo que tiene que ver con estas acciones. Ya tenemos a Diosdado Cabello, 11.53 minutos de la mañana, nos escuchamos. Querida compañera Mónica, bienvenida otra vez a su tierra. A Adán, Tania, Grecia, a todos y a todas, les debo un abrazo a los que no saludé personalmente. Aquí está con nosotros y quiero saludarles, querido compañero, excelentísimo embajador de la República Popular de China, el señor Libarón, presente con nosotros. Está el excelentísimo embajador de la República Popular Democrática de Corea, camarada Rizun Gil, el excelentísimo embajador de la República Árabe, Sarajawi Democrática, el señor Mohamed Salen Ali El-Gaybi, bienvenido. Excelentísimo embajador del Estado de Palestina, señor Fadi Al-Zaben, bienvenido. Excelentísimo embajador de la Federación de Rusia, excelentísimo embajador, querido camarada, señor Sergei Melikba Derasov, bienvenido compañero. Excelentísimo embajador de la República de Cuba, camarada de hermano Dagoberto, bienvenido. Dagoberto Rodríguez, excelentísimo embajador de la República Socialista de Vietnam, camarada Le Duyen, excelentísimo embajador de la República de Nicaragua, camarada Orlando José Gómez. A todas y a todos, aquí están con nosotros compañeros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estado de Palestina, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Árabe, Sarajáhuay Democrática, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Quiero saludarlos en nombre de nuestro hermano presidente, darles un saludo de parte de él y bienvenidos y bienvenidas a nuestra patria. En esta reunión agradecemos que haya sido tomada en cuenta nuestra querida capital Caracas para hacer esta reunión tan importante del Foro de Sao Paulo, el grupo de trabajo ampliado. Y tiene mucho que ver con que, compañeros y compañeras, ese es el espacio propio de los pueblos y de los movimientos sociales en el mundo. Este es nuestro espacio. Aquí hay compañeros y compañeras delegadas de países que tienen gobiernos de derecha, de extrema derecha, donde están los pueblos. Los pueblos. Ojalá algunos gobernantes entendieran la importancia de escuchar a los pueblos. Nosotros veíamos en estos días, recordando la cumbre de Mar del Plata en Argentina, cuando el presidente Kirchner, el presidente Lula, el presidente Chávez, Cabaré, que estaba allí, el presidente de Paraguay para ese momento también estuvo enfrentando al imperio más poderoso de todos los tiempos. Era la propuesta del ALCA para esclavizar a nuestros pueblos. Y estos compañeros allí no le tuvieron miedo a nada, ni a nadie. Y como le dijo el presidente Kirchner al comandante Chávez, había que vencerlos por cansancio. Terminaron cansados y los pueblos se impusieron. Y al ALCA lo mandaron... Al Carajo. Al Carajo. Bueno, ya se quedó. Y que no regrese más nunca. Y que nosotros estemos reunidos aquí, queridos hermanos, después de, bueno, pasar unos años difíciles con el tema de la pandemia. Y reunidos precisamente en Caracas, veníamos nosotros, estaba conversando con la compañera Mónica, veníamos nosotros de una serie de encuentros en el año 19, sectoriales. Luego del encuentro del foro aquí, estábamos conversando también con el presidente y le comentaba a Mónica que si se pudiera incorporar a la discusión, que retomemos esos encuentros y Caracas se ofrece para hacerse de todos esos encuentros. Porque allí nos vemos las caras los comunicadores, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores, los pueblos originarios, los movimientos afrodescendientes, la comunicación popular, debatimos y avanzamos. Y de esos encuentros surgió esta universidad. Casualmente del encuentro de comunicadores. Fíjense, solo voy a agregar al tema de la universidad una cosa. No era cualquier medio el nacional aquí en Venezuela. Para el 2002, el titular del periódico El Nacional decía, la batalla final será en Miraflores. Era una guerra contra nuestro país. Era el ejercicio de lo que ellos aquí en Venezuela llamaron durante muchos años el cuarto poder. Que en verdad tenía poder para chantajear hasta presidentes. Hasta presidentes aquí un día decidieron a un presidente en ejercicio censurarlo en las emisoras de radio y en televisión porque a ese presidente se le ocurrió eliminar las publicidades de licores y cigarrillos. Censurado. No podía el presidente salir. Y eso se aceptó aquí, en el cuarto poder, aquí en Venezuela. Tenía fuerza, mucha fuerza. Mire, era, tenía tanto poder, o creyeron ellos que tenían tanto poder, que en esta sede, en esta sede, se autojuramentó por segunda vez el presidente Narnia. En esta sede, se vinieron para acá. Cuando no lo pudieron hacer allá en la, en la Asamblea Nacional, se vinieron para acá, adornaron esto. Hoy esto está adornado de pueblo. Hoy esto está adornado de libertad, verdad, libertad. Yo voy a contar una pequeña anécdota del comandante Chávez. El comandante Chávez siempre le dio mucha importancia al tema comunicacional, siempre. Yo tuve la suerte de acompañarlo en la campaña del año 98, no era presidente aún, y andábamos con él, dándole la vuelta a Venezuela. Y donde íbamos, lo primero que decía el comandante Chávez es, quiero una entrevista de radio. Busquen una entrevista de radio. En Venezuela, todavía a estas alturas, en el interior de Venezuela, del país, la radio tiene una fuerza extraordinaria. La señora que está en su casa, está escuchando radio. El señor que va en su carro, va escuchando radio. La radio tiene un poder comunicacional tremendo. Todavía en este instante, medido. No es, ¿cómo se llama? No son suposiciones mías, medido. Y el comandante Chávez entendió eso hace mucho tiempo. Es más, en el año 2001, yo era ministro del despacho. Y me llamó un día y me dijo, Diosdado, tú conoces la teoría del enjambre. Bueno, yo era ingeniero del sistema, ¿no? Hace tiempo que dejé de ser ingeniero del sistema. Y había escuchado de la teoría del enjambre. Es esto, son las redes. Estamos hablando del año 2001. 2001. Y lo que consideraba la importancia del comandante Chávez, le daba en ese momento. Y comenzamos a trabajar el tema ese de las redes. De los enjambres. De los enjambres. Y más en un instante, donde la gran media internacional, las grandes corporaciones, deciden dirigir una campaña contra un país en particular. Y bueno, y ponen al mundo contra ese país. Lo ponen. Yo pasaba en el programa este viernes, este miércoles, el ataque a Polonia con unos misiles. Todo. Rusia atacó Polonia. Rusia atacó Polonia. Los titulares. Cuando se descubrió la verdad, dijeron, bueno, no fue Rusia. Fue Ucrania, pero el culpable es Rusia. La responsabilidad es de Rusia. Rusia es responsable e indirecto. Así trabajan ellos. Así trabajan ellos. Cuando enfocan las baterías contra quien sea, no lo sueltan. Y nunca, el imperialismo es muy arrogante. Todos lo conocemos, ustedes lo conocen. Nunca va a reconocer que se equivoca. Por eso a los pueblos nos corresponde asumir a nosotros la defensa, nuestra defensa, en defensa propia, pues. En defensa propia. Y eso, perdónenme que lo diga, compañeros, hermanos, hermanas, tiene mucho que ver con el sentido real, verdadero, de permanecer unidos en cualquier circunstancia. Así, como un bloque, sólido. El foro de Sao Paulo, mira, la campaña, aquí mañana nosotros, bueno, ya tienen una semana, diciéndonos lo que se les ocurre. Nos llaman de todo, porque creen que nosotros nos vamos a complejar. Creen que nos van a chantajear. Esta es la casa del foro de Sao Paulo. Venezuela es la casa cuando quiere, el foro de Sao Paulo. Aquí estamos nosotros a recibirlos, compañera Mónica. Siempre, con cariño, con respeto. No nos acomplejamos. Y si es cierto, ellos se reúnen. Ellos tienen sus espacios. Esos espacios los dirigen, por supuesto, los grupos financieros, que manejan a los políticos, ahora pues, los políticos de la derecha. Y les ordenan, mira, se están reuniendo por allá, nos tenemos que reunir nosotros. Nosotros nos reunimos, este foro se reúne para avanzar, para construir. Ellos se reúnen para destruir. Ellos se reúnen para atacar. Yo veo aquí compañeros embajadores, y bueno, ustedes saben, cada uno de ustedes sabe cuánta campaña le han hecho a su país. No vamos a hablar, si podemos hablar, pues, el terrible bloqueo contra Cuba. El terrible bloqueo, la campaña contra la República Popular, Democrática de Corea, contra China, contra Rusia, Vietnam, Nicaragua, contra Palestina, República Árabe, Sarajawi. Todos los días. Y son los malos. Somos los malos. Para ellos. Y para las grandes corporaciones. Y a veces, bueno, tú sabes que, perdóname, Mónica, yo no soy tan optimista, porque, no es que el mapa esté rojo, rojito, no. Hay matices. Que debemos entenderlo, además. Debemos entenderlo. La realidad de los pueblos es distinta, pero los pueblos pueden contribuir mucho a que eso se vaya consolidando. cuando el pueblo organizado y unido acompaña a su presidente y el presidente sabe que toma las decisiones y el pueblo lo va a acompañar. Si el presidente se queda solo, probablemente, dice, ¿para dónde agarro? Cuando el comandante Chávez decidió crear el Partido Socialista Unido de Venezuela, veníamos ya nosotros de una experiencia de un partido que fue el primer partido de la revolución, se llamaba Quinta República. Pero ese partido nació mal. Nació con deficiencia. Nació casi que sin principio. Más por una coyuntura electoral que por otra cosa. Y el presidente decide avanzar creando un gran movimiento el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y llamó compañeros de otras fuerzas. Se incorporaron algunos. Otros se quedaron en sus partidos y hoy forman parte, la gran mayoría de ellos, del poderosísimo gran polo patriótico Simón Bolívar, aquí presente con nosotros. Y en medio de las dificultades, miren, nos hemos mantenido unidos. Eso no significa que todos pensamos igual. Pero sí tenemos muy claro que nuestra soberanía, nuestra independencia, ni se vende ni se alquila. Y estamos aquí tratando de defender nuestra patria. Y no ha sido fácil. Venezuela ha estado sometida como ha estado Cuba, como estuvo Vietnam, como estuvo China, en una guerra. Ahorita casi que no envían bombas. Estados Unidos es experto en hacerlo. Pero nos han bloqueado todas las cuentas de nuestro país. Nos han robado lo que teníamos afuera. Estados Unidos con sus aliados. Hasta el oro, las empresas nuestras que teníamos en el extranjero, se la han robado con complicidad de algunas personas de aquí de Venezuela. y con buena parte del mundo aplaudiendo las sanciones contra Venezuela. Porque ellos pensaron que nos iban a rendir por hambre, por necesidad. Y creo que eso lo que ha hecho es fortalecernos aún más. No han leído la historia de Venezuela quienes atacan a nuestro país así. No han leído la historia de los pueblos quienes se empeñan en perseguir a los pueblos. Uno se sorprende que países donde hace qué sé yo, seis meses los grandes medios no decían nada como, por decir algo, Colombia. Ahorita Colombia pasa de todo. Los grandes medios enfocados porque hay un gobierno, un gobierno nuevo que no es el gobierno de 200 años que tuvieron ellos. Y eso va a ocurrir en Brasil. Por eso nosotros hablamos que cada quien tiene sus particularidades. Nosotros no esperamos ni nunca lo hemos pensado pues que todos debemos ser exactamente iguales. No, no. Al contrario. Cada quien tiene sus particularidades, las respetamos y nos debemos y debemos respetarnos entre todos. Decía que el comandante Chávez tuvo la iniciativa del partido. Esta semana terminamos nosotros actividades del partido y hemos hecho algo extraordinario que es consultarle a las bases de nuestro partido. No le tenemos miedo a eso. Yo solo puedo darle esa recomendación. Los pueblos son sabios. De cualquier lugar del mundo los pueblos saben más perdónenme el término que los grandes sabios. Porque el pueblo es el que lleva la experiencia. Y mientras le consultemos al pueblo nosotros estaremos fortaleciendo el poder popular, estaremos fortaleciendo los partidos políticos y estaremos fortaleciendo la unidad latinoamericana, caribeña y del mundo. Yo decía compañera que retomar eso si es posible retomarlo porque un alerta a tiempo de lo que ocurre en un país puede ayudar a salvar a ese país. Fíjense lo que está ocurriendo en Bolivia en este instante. Estamos nosotros sentados aquí y en Bolivia están atacando al presidente Arce. los mismos que atacaron al presidente Evo. Y están intentando lo mismo que le hicieron al presidente Evo un golpe de Estado. Los pueblos no podemos quedarnos así como que no estuviera ocurriendo nada. De haber muestras de solidaridad de comunicarle al mundo lo que están haciendo y todo eso les voy a decir algo. Aquí en en América Latina hace años muchos años no hay golpe de Estado que no esté dirigido por Estados Unidos. son órdenes de Estados Unidos utilizan sus mecanismos ellos tienen la OEA imagínense ustedes nosotros no fuimos de la OEA gracias a Dios y a Chávez y a Nicolás Maduro que no fuimos de la OEA nos retiramos de la OEA un espacio solo para para bueno para perseguir a quienes no piensan iguales. nosotros tenemos muy claro cuál es el camino que debemos seguir nosotros tenemos muy claro la ruta tenemos inclusive muy claro los aliados tácticos que debemos tener lo que no debemos nunca nunca es perder este contacto que nos permita avanzar juntos de nada sirve que un país solo bueno a Cuba le tocó estar solo durante muchos años solo hasta que Venezuela Nicaragua emergieron pero solo tuvieron que enfrentar entonces hay gente y ahí los pueblos tienen que exigirle a su gobernante perdóneme que yo lo diga así que lleguen a la presidencia de la república y lo primero que dice estamos preocupados estamos preocupados por Venezuela estamos preocupados por Cuba estamos preocupados por Nicaragua dice que no hay problemas en su país no hay ningún ningún problema en su país nosotros decidimos hace mucho tiempo que los problemas los venezolanos los resolvemos los venezolanos no necesitamos injerencia de nadie yo veía yo dije en estos días lo voy a repetir lo voy a repetir para que esto lo están transmitiendo no verdad así lo están transmitiendo lo voy a repetir estamos al aire que bueno lo voy a repetir señores de la oposición yo dije en estos días yo dije en estos días que con nosotros no han podido ni podrán ni por las buenas ni por las malas me explico voy a ser más explícito por las malas han intentado de todo y no han podido golpes de estado intentos de asesinato filmado en una en vivo un dron explota frente al presidente de la república dirigido por ellos desde Colombia de Duque el mundo no pasó nada Nicolás es un dictador porque no se dejó asesinar invasiones Duque desde Colombia afortunadamente nuestro servicio de inteligencia más o menos actuamos y neutralizamos un golpe de estado ficticio ficticio digo porque es de Narnia en un distribuidor en la autopista y desde ahí dijeron estamos tomando la base militar en cualquier lugar del mundo en cualquier lugar del mundo el jefe de estado podía decir levanten dos aviones y ataquen a los alzados aquí no aquí se fue nuestra gente y por la cerca comenzamos a llamarla a los que supuestamente estaban acompañando al rato se quedaron solos no es no es para nada decir que que por las malas ellos no lo han intentado claro que lo han intentado no han podido ni podrán por las buenas son las elecciones no nos van a ganar no no nos van a ganar entonces ellos los que han intentado asesinatos golpes de estado golpes de estado que han aceptado que estados unidos digan que aquí en venezuela hay un presidente de Narnia que nos han perseguido por el mundo entonces les da urticaria que uno diga que ni por las buenas ni por las malas que más nunca van a volver porque no somos demócratas los demócratas son ellos que intentan dar golpes de estado y los dictadores somos nosotros que no nos dejamos tumbar este es el mundo al revés este es el mundo al revés hoy después mire de año 99 ya casi 24 años 29 elecciones hemos hecho 29 que extraña dictadura cada vez que tenemos oportunidad hacemos una elección y dijera Lula cuando no hay la inventan algo inventan ustedes 29 27 cuando hemos perdido a nadie le gusta perder ¿verdad? nadie ganaron pues asuman ganaron la asamblea nacional compañeros en esta constitución que está aquí nuestra constitución en ninguna parte dice que el poder legislativo trabajará para desalojar del poder al poder ejecutivo en ninguna parte eso no está escrito por aquí en ninguna parte es más en esta constitución la palabra estatuto no aparece por ningún lado en ninguna parte asumieron la presidencia de la asamblea y se comprometieron que en 6 meses acababan con la revolución bolivariana los que ofrecieron eso ya no están y Nicolás sigue presidente de la república se crearon unas instituciones a su medida para satisfacer sus riesgos y para justificar el dinero que le entrega el imperialismo y nosotros hemos aguantado todos los ataques y les voy a decir algo compañeros y compañeras mucho de haber aguantado este pueblo tiene que ver con el solidario apoyo de este foro y nosotros se lo agradecemos a ustedes desde el alma gracias a las opiniones de ustedes gracias a una declaración a tiempo de un gobierno gracias a los alertas de los pueblos de lo que intentan en Venezuela nosotros estamos aquí de pie de pie y creo que les va a costar mucho por eso lo decimos y lo reiteramos ni por las buenas ni por las malas entonces ellos se ponen ahí que si ellos tienen primaria que si van a hacer primaria no van a hacer que si va a haber elecciones miren esa misma gente esa misma gente que hace tres años hablaban aquí ¿cómo se llama esto? de gobierno de transición bueno cese la usurpación gobierno de transición elección eso se lo saben en ellos uno se le olvida eso cese la usurpación gobierno de transición elecciones libres ahora andan asustados porque las elecciones las pueden adelantar si ellos tienen 10 años pidiendo elecciones adelantadas nosotros estamos listos para seguir avanzando estamos listos para seguir avanzando y les voy a decir algo hermanos del foro compañera Mónica estamos listos y unidos más unidos que nunca una sólida roca de unidad tiene la revolución bolivariana no no tenemos discusión de eso por eso que ustedes están aquí nos fortalece nos da más fuerza más empuje nos sube la moral que estén aquí en esta sede es extraordinario porque esta sede es obra del foro es obra del foro y nosotros dijimos que la íbamos a entregar la hicimos pues ustedes ven que si ustedes pasan y es bueno que la vean nosotros le hemos tocado aquí mayor cosa así la encontramos destrozada cuando yo digo que se robaron hasta los botones del del ascensor es verdad esta compañera tiene grabado todo eso una de las primeras que entró tiene todo grabado no, no tocamos nada porque ellos en verdad a los trabajadores ya los habían despedido todo y no se trata de venganza pero es bien sabroso es bien sabroso que hoy día nosotros estemos aquí en la sede precisamente de los centros de conspiración más grandes contra nuestra patria contra nuestra patria no estoy hablando contra la revolución contra la patria contra la patria desde aquí porque ellos lo que querían era entregar nuestros recursos al imperialismo y a la sobranísima y elegantísima Unión Europea que se creen que pueden sancionar gente que pueden sancionar gobiernos que pueden perseguir a quien ellos quieran porque ellos curan que nosotros somos colonia nos toca a los pueblos demostrarles que no somos colonia de nadie de nadie por eso la invitación compañera termino como comencé con el compromiso de mantenernos unidos a nosotros a veces nos da tristeza te lo juro nos ha pasado en algunos escenarios que por culpa de divisiones de la izquierda la derecha siga gobernando en algunos países que por no entender el momento histórico que se está viviendo las ambiciones personales los grupos se imponen ante los intereses de la patria nos da mucha tristeza a nosotros nos ha ocurrido hemos ido mejorando por ejemplo aquí hay una cosa horrible que llaman universidades autónomas autónomas ahí cada vez que nosotros vamos a unas elecciones por que se yo por el rectorado por los centros de estudiantes nosotros llevamos diez candidatos y ellos llevan uno ¿quién gana? el que lleva uno el que lleva uno y si eso lo llevamos a una presidencia de la república donde alguien puede decir no me gusta este ¿cuánto tiempo pasamos en Colombia para que más o menos se alineara? perdóname que yo lo diga aquí pero creo que este es el escenario para que los partidos y los movimientos entendamos que los intereses de la patria están por encima de los intereses de grupitos y cuando digo es intereses de la patria grande de nuestra patria grande esa de Bolívar y San Martín es la de Fidel es la de Sandino es nuestra patria grande contrapuesta a lo que ellos siempre han querido que este sea el patio trasero del imperialismo aquí nos negamos a hacer el patio trasero creo no sé me lo dice el instinto que las cosas van a cambiar un poco no es cualquier cosita que Brasil ya no esté gobernada por el fascismo no es cualquier cosa independientemente compañera que el congreso tenga una composición que se yo los gobernadores pero ahí tenemos un presidente es distinto a nosotros nos iban a invadir desde Brasil con Jair Bolsonaro de presidente nos iban a invadir a este país y se opuso gente del ejército de la fuerza armada de Brasil si señor y de este pueblo nos iban a invadir jefe de estado loco que para sonreírle para que el imperialismo le sonría son capaces de cualquier cosa la historia está llena de los que les gusta eso el imperialismo casi siempre el imperialismo termina metiendo a los presos allá por delitos de corrupción lavado de dinero narcotráfico a nosotros no pueden decir lo que quieran pero este país decidió ser libre y les agradecemos a ustedes que nos acompañen en el disfrute de esta libertad Venezuela es su casa compañeros del foro Venezuela está aquí expectante nuestro comandante Chávez donde esté está feliz y por esta universidad donde esté está feliz Mónica porque ustedes están aquí donde esté sabe el comandante Chávez y para nosotros esa es la guía que es la integración de los pueblos la unión de los pueblos el comandante Chávez hablaba como Bolívar de unión más que de integración de unión de los pueblos porque la integración es otra cosa la unión de los pueblos solo los pueblos unidos pueden lograr esto que estamos logrando nosotros poco a poco miren nadie pensaba hace cinco años que hoy día estaría el mapa como está nadie nadie es más estaban contando los días que Venezuela cayera para después caerle a Cuba y a Nicaragua se van a quedar con las ganas se van a quedar con las ganas y nosotros tenemos que mostrar esa solidaridad siempre con los amigos con los hermanos con los camaradas siempre 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 en las buenas y en las malas si en las malas más rápido muchísimas gracias por estar aquí bienvenidos bienvenidos y bueno aquí estamos pues para lo que sea y para cuando sea un abrazo para todas y todos alerta 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 que camina gracias gracias